Dentro de un truco abierto vi germinar Un lucero de infinita soledad Y con una canasta leve y reca Con agua de un arroyo de oscuridad A Malaya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr A Lucero le gusta la libertad Y al agua del arroyo la claridad No dio fruto, el lucero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo le fue a cuidar En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar A Malaya la hora en que fui a cantar A Malaya la hora en que fui a gritar Sí, cantando se llora para callar Y mi voz sediento no llega a la mar A Malaya la hora en que fui a cantar A Malaya la hora en que fui a gritar Y así se fue el lucero a su libertad Y así se fue el arroyo a su claridad No me llegó la hora de clarinar No me llegó la hora de clarinar De clarinar De clarinar De clarinar No me llegó la hora de clarinar No me llegó la hora de clarinar